en el mismo centro en el mismo centro de cádiz los encontramos la calle zaragoza en el hogar de pensionistas y en este caso creo que estoy muy bien rodeado de historia viva del carnaval de cádiz lo podemos decir historia viva prácticamente pepón de cádiz de aquí que se conserva yo creo un frigorífico te mete por la noche un frigorífico que está ideal aquí estoy con mis mejores amigos oye una cosita que el pello tengo aquí 20 para acá que te voy a coger veras cómo se portan los niños porque todavía serán niños ahora cuando son más niños pero se portan bien hay que meterle su bronquita como todos los demás pero esto le viene bien a ellos para que se espabilen y el coco le de vuelta pero vamos que son extraordinarios si no ya no estaría aquí el año pasado la agrupación teófila lo tiene abandonado no si no me equivoco y este año se presenta la agrupación con qué nombre para el carnaval del próximo año la voltereta españa en 80 días se llama hasta dónde podemos decir hasta que tú me puedes explicar algo me tendrá que decir hasta la puesta larga llegamos que experiencia trae este grupo bueno experiencia fíjate más que estoy yo y tú lo que hay aquí no lleva años la media de 73 años se ha sacado la media 1036 años la media entre 12 73 años que ya ya es años y ahora pregunto una pregunta obligatoria como estáis viendo el concurso este año 2014 tanto que se está comentando el tema del cil las agrupaciones que no van a participar pues es una agrupación carnaval descafeinado o como lo dijo un compañero el otro día un concurso más el concurso tiene el concurso ha derivado en una en una fórmula que hay que cambiar por completo porque los tiempos cambian y la tecnología que hay los chavales hoy cantan mejor que hace 40 años los autores nuevos son extraordinarios hay buenos guitarra y buenos cantantes y el concurso tiene que dar una vuelta pero de tuerca ya y si hay 45 punteros que nos quieren concursar yo creo que más bien para que se le dé la tuerca que hay que dar al concurso no es por rebeldía ni nada el curso hay que darle una vuelta y que creo que esos punteros que son los que llevan a la gente al teatro porque esto como una correa de toros si no hay un buen cartel si no está morante de la puebla yo no compro la entrada pues esto es más o menos lo mismo por mucho afición que digamos nosotros y por mucha televisión que haya pero que hay que darle una vuelta de tuerca que se sienten las partes correspondientes tanto administración como ayuntamiento como autores y como y esto se le dé una solución porque esto va cada día mal a peor va a peor y entonces yo creo que por el bien del aficionado y por bien de nuestras fiestas que las fiestas grandes de cádiz deberían de llegar a un acuerdo y llegar a que esto llegue a un buen puerto y lo que tú me ha dicho ver si eso es una pamplina grandísima de estos señores del ayuntamiento que yo no sé que se cree que es una chirgota que se cree que una pastelería o es una cervecería o que tenemos que montar una droguería para hacer una chirgota para hacer una asociación para tener un sí yo creo que eso es otra cosa que es una pamplina y lo digo desde aquí una pamplina grandísima que se ha inventado los organizadores del concurso que bien habla el músico y el trabajo yo intento muy bien como lo ve tú 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 ha dicho descafeinado de máquina de café y no de máquina no de sobre sino de máquina sobre ya se lo llevan los de allí arriba que lo que ha dicho se esto está que no vea que la verdad que se está haciendo unas cosas más raras esto es el carnaval son chirigotas son comparsas gente del pueblo y ya que viene tanto rollo ahora un sí para poder concursar yo sepa lo que ellos de bloque que se ha metido hacienda que se ha metido para porque se cree que vamos a ganar que vamos a ganar nosotros y nos cuesta el dinero todo el mundo esto nos cuesta el dinero menos las dos o tres que se llevan algo los pobritos que se está bien vamos vamos para acá con el pepón pepón dime vamos y se va a poner de pie y dos una cosita y me hablando de concurso cuando usted comenzó en el concurso tiene algo que ver aquel entonces al actual yo creo que para nada había menos agrupaciones y había tres o cuatro clases de concurso provinciales locales regionales y hasta de por no decir una palabra brota hasta allí lo lejos entonces cada uno que venga a concursar por su por su premio porque no hay derecho hablo yo en voz de los del puerto que vengan los del puerto todos los años y que lo dejen tirado haciendo la comparsa que más triunfo ha dado a cádiz y que más noche buena ha dado a cádiz eso y a última hora para que para ponerlo todo englobado y hace una papilla bueno una papilla no comería más de uno oye hablando de todo un poquito cuando esta agrupación va a las tablas no solamente del gran teatro falla estamos hablando en cualquier rincón de la tasita de plata o de la provincia o afuera se le mira con unos ojos diferentes a otra agrupación quien me va a contestar esto el portavoz no se le mira con un cariño especial pero porque claro porque no es normal que un hombre con 78 años esté tocando la guitarra por cierto todavía ligan esta gente que si ligan mira esta gente esto 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 estos niñatos como le digo yo han recorrido españa varias varias veces con tres o cuatro agrupaciones que sacamos han dejado listón alto son súper educados deán el pabellón de cádiz han de que dejarlo son grandísimas personas y ellos cantan hacen lo posible y yo muchas veces me creo que estoy ensayando al grupo del subiela y entonces llámese alguno por detrás me se caga en lo que tú sabes entonces este sería entonces antonio brusón sería ahora mismo para coli este señor para coli antonio al canseñar para coli antonio otro historia viva del carnaval de cádiz tú ya vienes ya también de huerta de huerta y tanto de huerta si ya no te vamos a decir con el estribillo por fin venimos de huerta que bueno lo voy a entretener más porque ellos están ensayando me coloquín de atracos me han abierto las puertas y me tratan la verdad muy bien y yo creo que para despedirnos ya el estribillo del año pasado lo damos al lío pues vamos a escuchar estribillo a veces recuerda cuando estamos en el tanque y se acercan la pirita se le empina la corita y este vicio lo miraba el refirió y al final creo yo que el dinosaurio es maripón guap 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 guap. Mariposa Sueli Mariposa RA